Antonio Damasio de la Universidad de Iowa y Mark Hauser de Harvard han demostrado el papel esencial que juega una región cerebral a la hora de juzgar qué está bien y qué está mal. El estudio se ha realizado con pacientes que tienen daños concretos en el córtex prefrontal, ventromedial. Los neurólogos han observado que estas personas experimentan menos emociones sociales como la compasión, la vergüenza y la culpa. En cambio, conservan intactas las capacidades de inteligencia, razonamiento lógico y el conocimiento de las normas sociales. Según los investigadores, esta ausencia de empatía es la que lleva a estos individuos a tomar decisiones éticamente discutibles. Los resultados tienen grandes implicaciones filosóficas.